Ya estamos acá con Emanuel Díaz Ruiz, que él es director del Museo Franklin Rawson. Nos trae todas las novedades. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Muy contentos. Fechas muy particulares. Ya cierre de año, cierre de gestión también. Y ahora, en esta próxima inauguración, que ya es mañana a las 20 horas, invitamos a todo el público para que nos acompañe en esta tercera... No hace falta invitación. No, no, por supuesto. Entrada libre, gratuita. La verdad que siempre es una fiesta, porque se van a encontrar bandas en vivo, acciones también en las distintas salas. Y como siempre, un brindis y algo también para acompañar eso, está presente. Muy bien. ¿Con qué nos vamos a encontrar mañana? Bueno, son tres grandes muestras que para nosotros han sido muy importantes como proyecto expositivo, algo que cierra muy bien, digamos, este periodo 2023 de lo que ha sido el año de exposiciones. Y en sala 1, la sala principal, se van a encontrar con cartografía cuyano, un proyecto regional, un proyecto que excede los límites de la provincia. Por eso tiene que ver con una cartografía. Hemos unido, digamos, el recorrido de lo que son los representantes más emblemáticos de la pintura de la primera mitad del siglo XX en San Juan, Mendoza y La Rioja. Es decir, que estamos en colaboración con el gobierno de Mendoza, con el gobierno de La Rioja, con las municipalidades, por supuesto, y las secretarías de cultura de cada uno de quienes dependen, porque hay obras de estos tres corpus de provincias, digamos, estas tres provincias que van a estar conformando esta cartografía cuyano. Es decir, los máximos representantes van a estar ahí exhibidos y van a hablar un poco de nuestras bases de la cultura y de la pintura cuyano. Qué lindo y qué trabajo por parte de ustedes, ¿no? Es un trabajo de investigación muy complejo, un trabajo que tuvo la curaduría general de Roberto Amigo, pero también las curadurías regionales, porque lo interesante de esto es haber dialogado con las provincias, con los patrimonios provinciales, y haber seleccionado, digamos, entre las instituciones y sus autoridades quienes van a estar representados en esta muestra. La verdad que ha sido un trabajo muy extenso, un trabajo muy elogioso para cada una de las partes, y ya están llegando a la provincia también estos invitados que están acompañando el armado de las muestras que se van a ver mañana puntualmente. Bien, esto en Sala 1. Esto en Sala 1. Bien, después en el resto de las salas... Tenemos Sala 2, Colección y Heterotopía, que es una concuraduría de Alberto Sánchez Marata, también algo muy importante porque habla de cómo crece un patrimonio, cómo crece una colección, cómo uno gestiona en este último transcurso para que las obras ingresen al patrimonio de la provincia y crea mecanismos para que eso suceda. Y tiene que ver también, por supuesto, con generar premios nacionales, premios provinciales, adquisiciones en ferias de arte internacional, tienen que ver con legados testamentarios, tienen que ver con donaciones de artistas, es decir, todas las acciones que tienen que suceder para que una colección patrimonial, porque excede el museo, es una colección de la provincia, pueda de alguna manera enriquecerse. Y hay joyas que se van a ver verdaderamente mañana a la noche y que es, por ejemplo, incorporaciones de obras de artistas internacionales de mucho renombre, como es, por ejemplo, las obras de Salvador Dalí. Una colección de un cuerpo muy importante por legado testamentario de Úrsula Bremer, que ingresa a nuestro patrimonio, entre tantas, ¿no? Calera San Juan. Hay muchos que nos han acompañado durante estos cuatro años para que estas obras puedan estar finalmente ya a disposición del público. ¡Qué orgullo para todos los sanjuaninos de que esto sea patrimonio cultural de nosotros! Yo no me canso de decir que el Museo Franklin Rawson tiene una de las tres mejores colecciones del interior del país. No me canso de decirlo porque verdaderamente uno, a partir de eso, se puede embanderar o empoderar, digamos, de esta situación de que la cultura en San Juan es algo muy importante y que sigue nucleando la región también. Eso es también muy interesante como propuesta, como política de trabajo institucional. Y finalmente, el premio Franklin Rawson, que llega a su cuarta edición con Fundación Banco San Juan, nuestro aliado estratégico en todo esto. No podríamos haberlo hecho, por supuesto, sin su acompañamiento. El agradecimiento especial a Laura Dammol y todo su equipo por haber llegado a esta cuarta edición. Este año puntualmente ha crecido exorbitantemente, ha sido tanta la cantidad de artistas que han postulado que nos obligó, de alguna manera, a tener que disponer dos salas para este certamen provincial que fue creciendo paso a paso y hoy se va a poder ver desplegado en dos salas con 45 artistas de la provincia de San Juan que residen y que no residen en la provincia porque hay muchos artistas sanjuaninos nacidos acá pero que están viviendo en otras partes del mundo. Incluso obras que están llegando desde España van a estar exhibidas y eso es muy importante. Dos obras que son adquisición, dos premios y cuatro menciones honoríficas también se van a entregar el día de mañana. A las 20 horas se van a conocer los ganadores, por supuesto. Emanuel, contanos cómo es tu sentimiento mirando hacia atrás, estos cuatro años de gestión allí al frente del museo. ¿Cómo ves? ¿Qué sentimientos tenés? Mirá, la verdad que genera... Por ejemplo, gestionando este premio. Viene un cambio, por supuesto. Sí, sí. Son 12 años en realidad, no han sido cuatro, son 12 años de trabajar con el patrimonio de la provincia, son cuatro años de dirigir una institución y la verdad que a nosotros nos enorgullece. Vemos colmadas las expectativas de los artistas, vemos que se ha apoyado desde todos los lugares, vemos que ha sido un lugar de puertas abiertas, vemos que siempre hay demanda de público, vemos que los padres ya están preguntando cómo va a ser la colonia de verano que es dentro de dos meses más y eso a nosotros es muy gratificante. Uno ve el camino andado y la verdad que se lleva lo mejor de todo eso. Por supuesto, pueden haber mejoras siempre, pero creemos y estamos convencidos que se ha hecho lo mejor, con la mejor predisposición, con los mejores recursos que ha puesto el Estado, por supuesto, el Ministerio de Turismo y Cultura y la Secretaría de Cultura de la provincia, para que esto pueda ser así, que los artistas sientan ese acompañamiento y que sea verdaderamente un lugar que catapulte la cultura de la provincia de San Juan a nivel nacional. Eso siempre lo sigo diciendo también. Muy bien. Ahí tocaste un tema que es el de las colonias. ¿Cómo viene? ¿Se van a hacer? ¿Se van a realizar? Está todo programado para hacerse. Estamos ya también viendo los cambios que se tienen que efectuar en estos próximos días para ya poder hacer la difusión correspondiente. Bien. ¿Inscripciones? Como siempre, las inscripciones son online. La idea es que son chicos desde los 6 hasta los 17 años, como hemos hecho siempre. Son 17 grupos los que se conforman. Son más de 500 chicos que en el único lugar donde se da esta colonia es en la provincia de San Juan, en un espacio cultural como un museo. No hay museos que alberguen tantos chicos en una colonia de verano, que es una colonia que es recreativa a partir de las artes visuales. Eso también lo tienen que entender porque no es una colonia deportiva como se van a encontrar en un club, sino que es los chicos desde muy temprana edad puedan tener acceso a la cultura, puedan dialogar y convivir todo el tiempo con obras que son patrimonio de la provincia al lado. Y eso es lo que genera el respeto y el cariño por el patrimonio que es provincial. Muy bien. Con respecto a estas colonias, que son un éxito todos los años, los pequeños, uno los ve emocionados y esta cercanía que tienen con el arte. Sí, la verdad que es así porque se planifica algo que no es común para los chicos o para los padres y es que, por ejemplo, todos los chicos tengan cada día de la semana, de lunes a viernes, por supuesto, una acción diferente. Es decir, desde yoga, laboratorios de química, escultura, pintura, literatura, teatro, danza. Es decir, pasan por un sinfín de actividades que a los chicos hace que cada día lleguen con una sorpresa nueva a sus casas. Y eso es lo que a los padres los entusiasma también porque no es lo convencional de llevarlos y que dibujen todos los días. No. Se busca ese ritmo, ese dinamismo, que los chicos demandan ese dinamismo y es muy importante también. Y todo, por supuesto, es a partir de entender que es un espacio museo y que es un lugar donde viven y conviven con el arte. Qué lindo, qué lindo que esto se siga llevando a cabo y, como lo dijiste, es el único lugar, el único museo en la Argentina que lo está realizando. Que hace esa actividad. Es así, es así. Así que, bueno, feliz de este cierre de temporada 2023. Invitar a todo el público que nos acompañe mañana a las 20 horas. Siempre es una fiesta, una de nuestras inauguraciones. Y, bueno, sobre todo, también acompañar a los artistas de San Juan que van a ser premiados. Eso es muy importante para alentar su carrera, su formación. Y, bueno, también con la curaduría, que me olvidé de decirlo, de Bernardo Garay Pringles en sala 3 del premio Franklin Rawson, que es muy importante porque también es alguien que trabaja en la gestión de la cultura y trabaja de modo independiente. Y eso también es algo para potenciar siempre desde los recursos humanos. Muy bien. Y volverles a agradecer a la gente de Fundación Banco San Juan. A Fundación Banco San Juan, a Mendoza, a La Rioja, a todas las entidades que están colaborando y participando con nosotros porque, de verdad, uno siempre se apoya en toda su nómina de sponsor que permiten que esto sea posible. Muy bien. Emanuel, como siempre, ha sido un placer haberte tenido con nosotros, que nos acerques todas las novedades del museo. Y, bueno, que sigan los éxitos. Ojalá que sí. La verdad que feliz de que ustedes también nos hayan acompañado. Hemos venido muchas veces a este canal a estar también difundiendo lo que se hace. Así que para nosotros es parte fundamental. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a ver si mañana nos damos una vueltita a las 20 horas a Llena Museo. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora vamos a seguir con más Cultura Inquieta de esta manera.